¡Tú lo contamos todos a ver! Para la opción Choccas, lo máximo, para todos los Choccas. Para Isabel, y la mano subida del Gordito, ahí se pregaba de parte de su gordito. Ahí está para Isabel de Choccas, y la mano subida del Gordito, mirando el vacío. ¡Oye! ¡No pasa la tira, se va pasando! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡Viva! 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 Es tu amor que me enloquece en la noche y en mis sueños Siempre está siempre presente y no puedo ver nada Que te vayas de mi mente Y mi vida no me acabo, si se sube la cara de ver Es tu amor que en su corazón, ya no es tu amor de calor Si no te vayas de mi mente Y mi vida no me acabas, si no te vayas de mi mente Porque quiero Y mi vida no me acabas, si no te vayas de mi mente Porque quiero Quiero volver a verte Una vez Quiero volver a verte Una vez Me siento que Me siento que Yo empezaste a cantar No puedo vivir sin ti Por mucho han переход Me siento que Tú empezaste a cantar No puedo vivir sin ti Corazón La 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 y la 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 y la 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 Y otra un poquito Viye a Tresonga La Tresonga La Tresonga ¡Suscríbete al canal! 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 con los hermanos Pony está despistada se nombran la gente ahí en Villa, País de Lujo Orteza Internacional Incomunible, te la escucho lo va a hacer chicos ahí están gozando vamos a seguir disfrutando vamos a seguir gozando de lo bonito que pasa en esa bonita noche y ahora se vive otra bonita canción otra bonita visita para que sigan disfrutando para que sigan gozando sigamos los dedos para nosotros es alegría los éxitos y las naciones los hermanos Pony aquí están haciendo las diversas para el mayordomo la guitarra el milenio este está la raga C la máximo viene esta canción en la que sigan gozando sigan bailando mi hija 3% el que sigan gozando la guitarra el que sigan gozando que sigan gozando y la guitarra si te la charla ¡Muy bien! 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 ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Se nos nos acabe! ¡Saltando, saltando, 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 saltando ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!